Y presten mucha atención, los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente pronostican lluvias de leve a moderada intensidad, principalmente en la zona occidental y central del país. Sin embargo, el calor de esta época continuará, sobre todo en horas diurnas. Una vaguada o masa de aire cálido sobre nuestro territorio provocará las precipitaciones. Estas precipitaciones las estamos esperando de débiles a moderadas, concentradas más que todo en la cadena volcánica y occidente del país. Aunque estas no serán de gran intensidad, es importante ser precavidos, sobre todo en zonas vulnerables. Podría causar algún problema más que todo, por ejemplo, con tuberías tapadas o alcantarillas más que todo. Pero por lo momento estamos esperando de débiles a moderadas, como la repetía. Además, las altas temperaturas continuarán. Oscilarían entre los 33 grados hasta los 40 grados en oriente, bien específicamente, por ejemplo, en San Miguel. Para San Salvador estamos esperando máximas de 31 grados, 32 grados. Para las zonas aledañas, para Santana, 31, 30 grados. En este momento nos encontramos en un periodo de transición entre la época seca y lluviosa. Que a partir de finales de abril, principios de mayo, climatológicamente se da la transición de la época seca a la época lluviosa. Por esto no es raro que se generen lluvias de forma aislada. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.